Yo siempre he pensado, queridos amigos, que cuando uno empieza las cosas bien, las cosas terminan bien. Cuando todo tiene un inicio correcto, derecho, bien hecho, las cosas pueden tener y deben tener un desenlace muy feliz. Cuando yo al edificio le pongo un piso firme, ese edificio con seguridad no se me va a caer. Y por eso yo quisiera que el primer día del año nosotros fuéramos capaces desde la palabra de Dios de permitir que el Señor nos ayude a ponerle cimientos a este año. Es muy triste como cada año la gente hace las mismas promesas. Este año sí hago esto y empiezo esto y voy a... y muchas de esas cosas se van quedando en el aire. Cimientos firmes para tener trabajos, respuestas, compromisos efectivos. Por eso les voy a proponer tres ideas. Y la primera idea que me llama mucho la atención es que la iglesia con una pedagogía especial nos permita arrancar el primer día del año celebrando una solemnidad. Padre, ¿cuál solemnidad? La solemnidad de la Madre de Dios. Todos los primeros de enero están dedicados a María. Pero eso no era así. Esta celebración estaba ubicada por allá en un mes cualquiera. Y después del concilio Vaticano II con una iluminación especial los obispos reunidos dicen un momentico comencemos el año encomendándolo a María. Para que a usted no se le olvide ningún día del año que usted tiene mamá. ¿No les parece muy lindo eso? Usted no va solito. Usted no va en el abandono. Usted no está perdido. Usted va con la mamá. Y la mamá de nosotros es la Madre de Dios. Por eso es maravilloso que este año nosotros lo recorramos viviendo nuestra experiencia de fe en una parroquia mariana, Santa María de los Ángeles. Nosotros seamos capaces de recorrerlo de la mano de la Madre. María nos acompaña. Nosotros no somos huérfanos. Tenemos una mamá muy especial. Segunda idea. Jamás. Jamás empiece algo sin la bendición. Y por eso el primer día del año, cada año tenemos esta lectura. Porque pareciera que el Señor nos pusiera en el corazón. No empecéis a caminar sin la mamá. No empecéis a caminar sin la bendición. Y por eso dice la primera lectura de una manera muy especial. El Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué el Señor no le dijo a Moisés directamente? ¿Por qué le tiene que mandar razones? Ese detalle es muy especial. El Señor le pudo haber dicho a Aarón de una vez. Pero le dijo a Moisés que le dijera a Aarón. Esta es la fórmula con la que bendecirás a los hijos de Israel. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés que le diga a Aarón? ¿Saben ustedes por qué? Porque la bendición se debe pasar. Escúcheme ese detalle tan lindo. No rompa nunca la bendición. La bendición se debe comunicar. Y entonces los papás bendicen a los hijos. Y esos hijos cuando crezcan bendicen a sus hijos. Y esos hijos van a bendecir a los hijos. No rompa la bendición. La bendición debe acompañarnos de generación en generación. ¿Sabe usted cómo me doy cuenta yo cuando una persona camina en otros credos o en otras cosas? O en espiritualismos o en cosas lejos de Dios. Cuando en la misa yo digo en el nombre del Padre del Hijo. Y la persona no se santigua. Es la persona que tiene una concepción negativa de lo que es la bendición. Es la persona que ha entendido mal lo que significa la cruz. Y hay personas que no volvieron a bendecir. Es tan lindo cuando la mamá lo bendice a uno. Yo voy a mi casa y mi mamá me bendice. Hablo con ella por teléfono y mi mamá me bendice. Nos vemos por un video y mi mamá me bendice. Yo voy de espaldas y por el espejo veo que mi mamá me bendice. Amigos hay que bendecir home. Bendiga todo. Bendiga el trabajo. Bendiga la vida. Bendiga los hijos. Bendiga su embarazo. Bendiga su emprendimiento. Bendiga su salud. Bendiga al otro. Bendiga su finca. Su tierra. Su dinero. Bendiga al vecino y bendiga a los animales. Bendiga el aire. Bendiga la tierra. Que usted habita. Bendígalo todo. Porque padre. Porque todo es bendición. Entonces mire que cosa tan bella. El Señor le dice a Moisés. Dígale a Aarón. Así bendecirás. La bendición se debe pasar. Pero le entrega la fórmula. Cuando estábamos en pandemia. Todos nosotros anhelábamos la fórmula de la vacuna. ¿Cierto que sí? ¿Cuándo será que sale esa bendita vacuna? Cuando uno sale del médico. Que tiene dolores hasta no más. Y el médico le dice a usted. Esta es la fórmula. Usted se va feliz a comprarla. Porque cree que con eso se va a aliviar. ¿Cierto que sí? Eso está haciendo el Señor hoy. Primer día del año. El Señor le está diciendo. Le tengo la fórmula. Y lo dice la palabra de una manera muy linda. Esta es la fórmula con la que te sanarás. Esta es la fórmula con la que todo lo alcanzarás. ¿Cuál es la fórmula Padre? La bendición. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. ¿A usted no le parece eso muy bello? Esa era la fórmula que utilizaban antiguamente los franciscanos. Bendecían de esa forma. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Pero ¿sabe usted por qué a mí me llama tanto la atención esa bendición? Porque tiene dos expresiones que nos dan a entender o que nos ponen de cara al rostro y a la mirada de Dios. El Señor se fije en ti y luego dice más adelante ilumine su rostro sobre ti. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué el primer día del año escuchamos esa bendición? Primero, para que a usted no se le olvide nunca, nunca que Dios lo está viendo. ¿No se le olvide eso? Usted está bajo la mirada de Dios. Ilumine su rostro sobre ti. El Señor se fije en ti. ¿Por qué la insistencia de reconocer que estamos bajo el rostro y la mirada de Dios? Porque nosotros no podemos actuar a escondidas del Señor. Cuando Adán y Eva pecan y se le esconden a Dios, quedan desnudos y se llenan de miedos. Tuvimos miedo y fuimos a escondernos. No, todo a los ojos del Señor, todo delante del Señor. ¿Cómo van a bendecir ustedes? Van a bendecir a sus hijos, sus empresas, sus trabajos, su casa. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Esa es la fórmula. Tercera y última idea. A mí me llama tanto la atención ese Evangelio cuando nos exhorta a ser mejores. Y lo hace con una expresión. Amigos, este año tenemos que apostarle más a la intimidad. Este año tenemos que apostarle más al interior. Este año tenemos que apostarle más al sosiego y a la calma. Por eso dice el Evangelio una cosa bellísima. María conservaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Uno no tiene que decirlo todo. Uno no tiene que contarlo todo. Uno no tiene que comunicarlo todo. Uno tiene que volverse más sosegado. Y a veces en el silencio permitir la acción de Dios. Hay personas que por todo hablan. Por todo protestan. Tienen que estar diciendo no. El 2024 que sea un tiempo, un año para más reflexión. Para más meditación. Para observar más y hablar menos. Y por eso es muy lindo que el primer día del año la iglesia nos proponga a María como madre. Nos proponga la bendición como una buena fórmula para alcanzar las gracias del Señor. Y nos proponga el silencio como una estrategia para abrir caminos. Que nos ayude el Señor. Y nos conceda a todos nosotros la gracia de que este año sea diferente. Digan conmigo Amén.